¡Vale! Queda más de un mes para acabar el año, pero ya estamos comenzando a hacer nuestras cartas a los Reyes Magos. ¿Qué queremos? Muy sencillo, que la industria del videojuego cumpla nuestros deseos y estos juegos se presenten en algún momento. ¿Qué títulos quieres tú que salgan a la luz en los próximos meses? No te olvides de comentarlo. Sí, no vamos a negarlo. Sí que nos hizo gracia el reboot de Devil May Cry que lanzó hace unos años Ninja Theory. Pero no vamos a negar tampoco que echamos, y mucho de menos, un juego como los originales de Capcom. Olvidado ya lo que para muchos fue una ofensa, creemos que es el momento propicio para volver al estilo de los primeros juegos. Todo con el espectáculo y las posibilidades de las nuevas consolas. Salivando quedamos. He estado a puntito a puntito de anunciarse en muchas ocasiones, según los mentideros de internet. El caso es que todavía está ahí pendiente que después de haber conseguido engancharnos con una inesperada primera entrega, se explote más este punto de vista sobre el ya trillado universo de Tolkien. Sabemos que si sacan secuela, el juego tendría que ser si cabe mejor que el primero. Eso sí que no se hace. No puedes recuperar Metroid, como la recuperaron en la etapa de Gamecube, para convertirla en una de las series más regulares en lanzamientos y supremas en calidad, y a la primera de cambio quitárnosla de las manos. Samus, por favor, si de verdad nos quieres, vuelve. Esto ya no es una petición, ni siquiera un grito desesperado. Es más bien una especie de murmullo moribundo, de una última voluntad de un alma desahuciada. Ya hace tiempo que perdimos la ilusión que teníamos de que los chicos de Cave Newell volviesen al camino original y nos regalasen algo como Half-Life 3. Cuando compréis 800 juegos por 10 euros en las próximas rebajas navideñas de Steam, que sepáis que estáis poniendo un nuevo clavo en la tumba de Gordon Freeman. Mientras la plataforma sea negocio, no parece que les vaya a apetecer ponerse manos a la obra. Sí, somos un poco masoquistas. Después de que Konami, ante nuestras miradas atónitas, haya hecho lo que ha hecho con sus franquicias más importantes, nosotros a dos manos seguimos pidiendo que regrese Silent Hill. Claro, con Metal Gear ya hemos visto que no hay que tener demasiadas esperanzas, pero nosotros erre que erre, que no tuvimos suficiente con PT. Queremos que Konami se ponga otra vez en plan castigadora con nosotros. Nos va esa vaina. Con Tony Hawk desterrado del planeta videojuego tras unos desastrosos últimos lanzamientos, al Skate, que fue temática popular en la era PlayStation 2, solo le queda una esperanza. Un bastante improbable Skate 4 sería la pera para todos los aficionados a las tablas, como a todos los que quieran rellenar aún más las videogalerías de caídas de YouTube. Eso sí, somos conscientes de que hoy por hoy parece bastante improbable que un juego así entre dentro de los planes de la actual electrónica. Este es uno de los pocos que de verdad sí que esperamos que se anuncien este año. Tarde o temprano este anuncio tiene que llegar, como siempre supimos que tarde o temprano llegaría el de Red Dead Redemption 2. Ahora, ¿estará a la altura de lo esperado? ¿Nos gustará tanto como el original? ¿Cómo se encontrará esta mañana el bueno de Neil Druckmann? Esperamos el anuncio, pero tenemos tanto miedo de que algo salga mal... Bueno, puede parecer pronto para una cuarta entrega, conociendo los tiempos de Blizzard, pero estamos haciendo un poco de trampa. La anterior entrega se presentó como cuatro años antes de salir al mercado. Vale, si se presentase en 2017, un nuevo capítulo no esperamos jugarlo hasta 2022 como poco. Y eso sí que cuadra un poco con los plazos de entrega de la compañía norteamericana. Aunque teniendo en cuenta que Diablo 2 salió 12 años antes que el tercero, tal vez al anuncio que esperamos todavía le queden un par de añitos. Otro sueño imposible, una quimera que parece difícil de alcanzar. Vamos a ver, por mucho que prefiramos Burnout antes que Need for Speed, dentro de las dos series La Pudiente y de buena familia, era la segunda. Y hoy en día no tiene suficiente tirón como para estrenar capítulo por año, como sucedía la década pasada. Por lo tanto, que NEA den el visto bueno a un regreso de la saga de conducción chunga y mal encarada, nos parece un poco difícil. Pero oye, que nadie nos impida soñar. Necesitamos tenis, y no nos importa si viene de SEGA o de 2K, nos da igual. O sea, las dos propuestas son buenas, maravillosas, divertidas. Ahora parece que el hecho de que estemos soñando con un anuncio, en este sentido, viene dado por la cada vez más baja repercusión en ventas de estos juegos. Por lo que con total seguridad, sus anuncios no vayan a llegar demasiado pronto. Da igual, nosotros se los pediremos a los astros si es necesario. Y hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda Televisión. Te esperamos.